Rainbow y sus amigos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Espesó la lucha ahora! ¡Ah! ¡Mira para allá! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa, lo cuáles son nosotros? ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cogieron! ¡Cogieron uno de nuestros! ¡Ey! 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 Todo el tiempo detrás del podio. Tiene suerte que yo le he dicho ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Dale chino! ¡Dale chino! Porque si lo digo, les pasa. ¡No somos criminales! Se me calman. Ustedes, vamos a ver. Díganme su nombre. Dile ahí vos. ¿Y cómo se defiende? Doctora, no somos criminales Es bien fácil y sencillo Nosotros somos la nueva generación Somos la nueva sensación del bloque La nueva sensación del bloque Somos el mejor equipo ¡Zumbaro! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Ay, ya! ¡Están pacientes! ¡Están pacientes! ¡Por qué, señor! Pues, ¿sabe qué? ¡Toma a la multa de 250 dólares Para que sigan con esa estupidez Y eso sangrarazo ¡Anaven y díganme! ¿Por qué? ¿Cómo se defienden? Pues, que nosotros no tenemos ningún problema Es fácil, ya lo dije Ellos son los que son los malos perdedores Doctora, mira Desde que nosotros ganamos el último torneo ¿Ok? Porque es que ya ellos están pase Ellos nos persiguen a todas partes Y se ponen y hay que retarnos Pero a la larga al final no hacen nada Siempre hacen la misma porquería Porque ya están pasé Tienen que tratar de renovarse Y entonces pues nosotros Les vamos a ganar donde quiera Y donde sea, como sea ¡Equipo! ¡Zumba! ¡Zumero! ¡Zumbo! Antes de tomar una de... Quiero consultar a una experta A ver lo que me dice, por favor Que pase la experta Adelante, experta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Belísima, buenísima! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Adelante Ha estado pendiente del caso Ha estado muy pendiente del caso Gracias por tenerme Por primera vez En su Programa Doctora, este es un caso Típico De competitivitis No finalitis Y O Quieren seguir compitiendo Aunque hayan perdido por knockout Ok O como diría El gran John B. Walker ¿Qué? ¡Ah! Oye, bueno ese whisky Bueno Yo a veces me lo tomo en la fiesta Doctora, estoy hablando de John B. Walker El psicólogo que estableció La primera escuela de conductismo Él estuvo conmigo como hace un mes y medio Compartimos en este programa Doctora, a mí eso me extraña y me araña Porque él falleció en el 1958 Entonces, ¿qué pasó con el caso? Sigamos con el caso, doctora También podría ser un caso de Habladuritis Demasiaditis Y O U Habla mucho Y hay poca acción Doctora, yo lo que pienso es que esta gente Hay que ponerlos a competir ¿Así? Enfrentarlos Mire, mire lo que voy a hacer ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? No me pregunte Antes de que me pregunte Ya yo sé lo que yo le voy a contestar Porque tengo estudios en psicología En sociología Competenciología Bailología Zumbaología Yautías Sandías Sutil a mía ¿En conclusión? Eso les pasa por metichas saltamontes No hay que medicarlos en esta ocasión Hay que enfrentarlos Ok, vamos a hacer esto Doctora, me permite que me retire Retírese y váyase a cambiar Póngase la vacuna y nos vemos ahorita Bueno, aquí tengo el trofeo Aquí lo que va a haber hoy es Mano a mano A mano a ver Siempre estamos ready Tiene el verdadero campeón Así que por favor, producción Vamos a sacar los podios de acá, por favor Eliminarlos a los laterales Y vamos a ver Un mano a mano Vamos a ver de verdad ¿Quién es el campeón? ¿Qué academia gana? ¿Estamos listos? Ay, por favor Por favor Espérame Por favor No tengo que votar No tengo que votar Tíraselo No estire el cobro, no estire el cobro ¡Genial! 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 ¡Ey, ey! Con su movimiento y si la ves Me llamo en la favorita Si la ves conmigo Me gusta, tú me gusta, tú me gusta Me gusta, tú me gusta ¡Genial! 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 ¡Qué tira! ¡Que tira! ¡Que tira! ¡Que tira para delante con su movimiento también! ¡Genial! ¡Como suelta a las señoritas y la ves! ¡Cantamos un sentimiento! ¡Cantamos un sentimiento! ¡Pamelo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Entreguelo ya, doctor, entréguelo ya! Sí, el juego ¡La decisión del caso! ¡Ganamos nuevemente! ¡Venga chicos, vengan! ¡Venga, vengan! ¿Qué clase de porquería usted? Mira, mira Estas dos academias son una caprería Esto es una... ¿Verdad que es porquería? ¿Verdad que sí? Genial, genial Decisión del caso Mando a cerrar las dos academias Nadie gana aquí Se acabó Esto es una porquería, una ridiculez He dicho Cerrada las dos academias Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su familia Oh, 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 oh